Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo este hermoso cuento que se llama Coco se cepilla los dientes de Liliana Sineto. Miren a Coco. Bueno, vamos a ver cómo comienza este cuento. Este cuento comienza así. Coco tiene una sonrisa preciosa llena de dientes. 80 dientes tiene. 40 arriba y 40 abajo. Y es que Coco es un cocodrilo pero no un cocodrilo así nomás, no. Coco es un cocodrilo chiquito, un cocodrilo verde, bocón, dientudo, pero chiquito. Y como a todos los cocodrilos chiquitos, a Coco le encanta chapotear el agua podrida, enchastrarse con barro y nadar en el pantano. Pero lo que más le gusta es comer bombones de pescado. Muchos bombones. Hasta que la panza le queda redonda. Ahí tenemos a los bombones. Y tenemos a Coco. Lo que a Coco no le gusta ni medio es lavarse los dientes después de comer bombones de pescado. Ni lavarse los dientes después de comer cualquier cosa. En realidad no le gusta lavarse los dientes. Miren la cara de Coco. A veces a Coco los dientes se le ponen amarillendos y a veces Coco tiene un aliento que apesta. Y a veces Coco le duele el diente 37 de arriba o el 24 de abajo. Aunque a Coco nada de esto le importa demasiado. Uy, miren. A la que sí le importa es la mamá de Coco que no quiere que su hijo sea apestoso y que además quiere que la sonrisa de su hijo siga siendo blanca y preciosa como la de ella. ¡Lávate los dientes, Coco! Le pide la mamá y Coco se le espumita pero no se cepilla porque le raspa. ¡Lávate los dientes, Coco! Le vuelve a pedir la mamá y Coco solo hace buches con ruido y no se cepilla. Ni los dientes ni la lengua porque con la lengua no se muerde. Miren la cara de la mamá. ¡Lávate los dientes, Coco! Le grita a la mamá cuando pierde la paciencia. ¡Y que no! ¡Y que no! ¡Y que no! Coco patalea, hace capricho, pone cara de... ¡Qué asco! Llora lágrimas de cocodilo que no son lágrimas. Son lágrimas de mentirita y al final se le hago a la fuerza uno o dos dientes nada más. Eso no se hace, Coco. ¡Qué fea esa actitud! Se te van a caer los dientes, le dice la mamá. Y a Coco no le importa. Vas a tener que ir al dentista, le dice la mamá. Y a Coco no le importa. ¿Sabes qué te va a pasar? Va a venir de noche los bichos que se comen los dientes sucios y le van a sacar el filo, le dice la mamá, cuando pierde la paciencia otra vez. Y eso a Coco sí le importa porque un cocodrilo sin dientes filoso ¿dónde se ha visto? Miren la cara de preocupado de Coco. Y Coco se queda preocupado, bastante preocupado y se imagina los bichos y lo que pueden hacerle a sus dientes. Un rato se lo imagina, miren. Y después se olvida y se va a chapotear en el agua podrida, a achastarse con barro y a nadar en el pantano. Y sobre todo se va a comer muchos bombones de pescado, muchísimos. ¿Ya te lavaste los dientes? Les pregunta la mamá a la noche. Sí, mami, contesta Coco, aunque no se lavó los dientes, ni uno solo, ni siquiera el 37 de arriba o el 24 de abajo. Y justo cuando se está poniéndose el pijamita de algas, Coco escucha un ruido. Es el viento, le explica la mamá. Coco no está tan seguro y si los bichos se comen los dientes sucios y le sacan el filo, mira para un lado, mira para el otro y no se ve ningún bicho, pero... Coco se acuesta en su cama de ramas con la bocota bien apretada. ¿Qué te pasa, Coco? le pregunta la mamá. Contesta Coco sin abrir la boca y no se le entiende nada. Entonces escucha otro ruido y la mamá le dice ¡Es la corriente de agua! Pero él me parece que no se queda tranquilo. Coco no está tan seguro y si los bichos y son los bichos que se comen los dientes sucios y le sacan el filo, mira para un lado, mira para el otro, no se ve ningún bicho, pero... La mamá le cuenta cuentos de cocodrilos, de cocodrilos con dientes enormes y afilados. A Coco le encantan esas historias, pero justo la mamá llega en la parte que el cocodrilo del cuento abre la bocota, Coco escucha un ruido y... ¡Fiii! ¡Sale corriendo! ¿A dónde irán? ¿Quieren saber? ¡Hmmm! ¿Qué te pasa, Coco? le pregunta la mamá. Pero Coco no le responde porque se están lavándose los dientes, todos, incluso el treinta y siete de arriba y el veinticuatro de abajo y esta vez no hace solo espumita ni buche con ruido, se cepilla bien, bien los ochenta dientes. Hasta la lengua se cepilla, aunque con la lengua no se muerde. ¿Y ustedes se cepillaron los dientes? ¿Se cepillaron? ¡Sí! ¡Sí!